¿Cómo saben ustedes? La fama puede deslumbrar. Aparecer en la televisión, ser visto por millones de personas, tener miles de seguidores, tal vez en Instagram, crea en el espectador una especie de confianza ciega, que aunque parezca mentira, puede hacer que algunos fans abran sus billeteras para entregarles los ahorros de su vida. Ese es el caso de una persona que consiguió colarse en el mundo de la cultura urbana con un seudónimo, Federal Millones, prometiendo duplicar el dinero de sus seguidores, pero que solo multiplicó el propio. Así que veamos ese trabajo para que ustedes sepan dónde deben invertir y dónde tener cuidado. Él tuvo una entrevista con Malofoque, donde decía que él no era estafador, que él tenía una compañía de renta de vehículos, que él era negociante, que esto y que lo otro. Lo que a mí me dio más confianza fue que yo vi una entrevista de Santiago Matías donde él alegaba y afirmaba que Federal Millones no era un estafador. El lío más grande que tú te has buscado, Real, porque tú eres un tipo de la calle, aunque aquí estás defendiendo tu honor, estás diciendo que no eres nada de lo que mucha gente dice, pero el bobo más grande que tú te has buscado en la calle, ¿cuál ha sido? Porque tú el que está en la calle le pega algo. Bueno, fue que hace un año tuve inconveniente con una persona en La Vega. Le di cinco tiros al pana. ¿Tú le diste cinco tiros? Sí. ¿Y él a ti? No, que él va a hacer, él está baleado, él cayó en el piso ahí mismo. Duré seis, siete meses corriendo. ¿Corriendo? Sí. ¿Y cómo solucionaste eso tú? Tú sabes. ¿Y tú no entiendes que tú decir algo así en una entrevista no te trae consecuencias? ¿Por qué? Claro, se pregunta por qué. No hay duda de que el joven está acostumbrado a salirse con la suya, burlándose de la justicia. En esa entrevista también estableció que robó tres mil dólares a su madre y que es un destacado narcotraficante, a quien un mariachi mexicano le dedicó este narco corrido. Y esa más la república dominicana viejo y ánimo federal. Toda esta entrevista es un antivalor, expuesta a la normalización. Se le ve más bien como un superhéroe que como un supervillano. Yo no le validé a él ningún tipo de certificación de empresario serio ni nada. Simplemente lo entrevisté para conocer la historia detrás de un personaje básicamente místico y misterioso. Yo en ningún momento dije en la entrevista, mire, él es serio, hagan negocio con él, inviertan y nada por el estilo. Él simplemente se sentó ahí con toda su historia como muchas personas más. Pero yo sigo facturando, yo sigo... Por asombroso que parezca, decir todo esto en una entrevista de YouTube que casi ya ha alcanzado el medio millón de views y que no haya caído inmediatamente el preso, es contrario a toda lógica. Este delincuente continúa libre y lo peor aún es que sigue aumentando considerablemente sus seguidores en las redes. Lo que posteaba mucho, mensajes de superación, de que si inviertes en los negocios de él, que son dos negocios, puedes ganar, si inviertes mil o dos mil dólares, puedes ganar el doble. A través de su cuenta se le puede ver rodeado de lujos, pareciera un triunfador, codearse con personajes conocidos dentro de las redes sociales y la cultura urbana como Mami Jordan, Ingrid Jorge, Alaasa, Crazy Design, entre otros. Y con eso ya consigue licencia, parece que para estafar. Sus negocios consistían en rentar vehículos y cabañas de lujo, supuestamente, y prometía devolver el doble del dinero a aquellas personas que invirtieran. Le escribí, él me dijo, sí, el negocio es así, en seis días, si tú inviertes en mis negocios, en seis días te daré la ganancia del doble, asegurado. Eso obviamente suena absurdo, pero yo le encontré lógica porque él decía que él invertía en sus negocios y yo vi que él bregaba, por ejemplo, con bitcoin, bregaba con renta cara, autoimport, el tipo de cosas que deja bastante ganancia. Para mí, el 90% de lo que se ve en las redes sociales es básicamente mentiras o mentiras a media. Como ya saben, su modus operandi es a través de Instagram, por medio de las páginas Federal Millones, Padilla Luxury Rentals y Cabaña Adahía Oficial. En ella se ven los bienes, que es supuestamente renta, y donde también se ven los inversores que reciben las ganancias luego de negociar con él. Ya recibí mi ganancia, gracias. A través de todo esto, convence a sus seguidores de que le depositen y luego que le confirman el pago, nunca más vuelve a contestarle los mensajes. Bloquea al usuario y borra la conversación para que el estafado no tenga pruebas de su trampa. Escribí un comentario en su Instagram, le dije, no se lleven de esta persona, que es un estafador. Cuando le escribí eso, me bloqueó, me bloqueó del WhatsApp y me dijo todo un palombo. Y a quienes se atreven a denunciarlo, también los amenaza. Varios de los entrevistados dijeron sentir temor a ser reconocidos por Steven Padilla, ya que aunque ellos mayormente viven en Nueva York, les preocupa lo que el Instagramer pueda hacerle a sus familiares en el país. Uno de los amenazados, increíblemente, fue el propio Santiago Matías, que antes de la entrevista había hecho denuncias contra ese personaje. Varias de las víctimas me contactan, el abogado también, yo para darle también continuidad al caso y seriedad a la situación, me hago eco. Y él me amenaza en las redes sociales a mí, de que yo estoy dañando su nombre, de que yo voy a sufrir consecuencias. Según algunos testigos, Steven Padilla, alias Federal Millones, tiene residencia en La Vega, Santiago y Cabañas en Jarabacoa. Pero luego de más de un año de la entrevista famosa que le hicieran en YouTube, fue detenido apenas hace una semana, pero por violencia doméstica, que también, como ocurre con todos los personajes de YouTube, se hizo viral en las redes sociales. Luego de esa denuncia de violencia doméstica, lo dejaron en libertad. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible si Steven Benjamín Padilla tiene una orden de arresto por estafa? Y además, confesó un asesinato que esté todavía en libertad. ¿Qué le hace tan especial? Él no ha caído preso. Luego de mi estafa, él no ha caído preso. Porque si él cae preso, todo el mundo sabe que yo tengo una orden de arresto en su contra. O sea, yo me aparezco en la fiscalía que él te presa inmediatamente. Ya a mí se me metió preso. Varias veces. El de Krim. ¿El de Krim? ¿Por qué? Por el sonido ese de, no, con un estafador, que toco lo otro. Pero duró una hora, dos horas sentado en el cuartel, me depuran y estoy limpio. Y tienen que soltarme porque no hay prueba. Los denunciantes que nos contactaron mostraron sus conversaciones de Instagram con Federal Millones, en las que se ve cómo fueron engañados. Muchos de ellos también lo hicieron a través del WhatsApp, donde hicieron capturas de las conversaciones y del inicio del negocio. Se puede notar cuando Padilla aún está esperando el envío del recibo que confirma que el pago se ha realizado, el trato es cordial y cercano. Cuando ya tiene el recibo, cambia de posición. Una vez que el estafado le envía el depósito de 50 mil pesos, realizado, por ejemplo, en este caso, a nombre de Neris Torres, a quien Federal Millones la identifica como su esposa, este le solicita que la transacción sea inmediata. Una vez comprueba el pago en la cuenta, se burla del estafado, corta todo el contacto y cierra la cuenta del banco para que ni siquiera pueda dar con el dinero transferido. Cuando una víctima de cualquier delito acude a la justicia para que ésta le repare el daño y la justicia favorece a los delincuentes, el Estado está mandando un mensaje poderoso a las demás víctimas de estos delincuentes, que es, desiste de pedir justicia, no pierdas tu tiempo, porque aquí el crimen sí paga. Más de un año y este, como también otros, están en sus anchas libres. Y encima ahora se hacen famosos. Qué mensaje tan frustrante e injusto. La Policía Nacional le pedimos una entrevista en especial al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, conocido como el DICAT. Todavía el incumbente está esperando confirmar que fuimos nosotros quienes le solicitamos la entrevista. Si para confirmar esta simpleza ha tomado tanto tiempo, entendemos el por qué Stephen Padilla sigue en libertad.